Durante mucho tiempo se ha venido hablando aquí en el país de la forma anárquica que operan las diferentes cárceles en el territorio nacional. Y eso son escándalos sobre escándalos de todos los niveles. Hay una denuncia que se corresponde con el estado de cosas que suceden en las cárceles. Esa denuncia da cuenta de que el 30% de los delitos electrónicos que se cometen en el país se hacen desde la cárcel con teléfonos celulares o con equipos electrónicos. Bueno, pues en esa dirección vi una declaración que hizo el doctor Guido Gómez Mazara, que es el director del Indotel. Diciendo que conjuntamente con las autoridades correspondientes van a hacer el trabajo para tratar de bloquear las señales que salen desde la cárcel. Y para mí ese no es un trabajo difícil porque se supone que en cada cárcel hay una autoridad y sabe lo que tiene, lo que hay, cada local de eso. En ese tenor, durante el recién pasado fin de semana, el doctor Guido Gómez hizo un descenso en la cárcel del Pinalito de La Vega, a los fines de iniciar el piloto con ese recinto carcelario. Ojalá que pueda hacer el trabajo, que lo haga bien y pueda llevarlo a todas y cada una de las cárceles del país porque le haría un buen servicio a la sociedad dominicana que 30% de los delitos electrónicos que se cometen en el país salen de ahí. Entonces ese es un punto peligroso. Además de los delitos electrónicos, el crimen organizado opera desde las cárceles, todo el mundo sabe eso. Bueno, Guido Gómez Mazara ha puesto el punto sobre la ley y yo creo que eso es algo, una iniciativa que debió de ejecutarse hace mucho tiempo. Ahora, yo creo que además de la voluntad que él tiene que tener, él debe de contar con el apoyo del jefe de la policía, porque la verdad es que yo no voy a creer que el jefe de la policía, que los jefes de cárceles no están al tanto de lo que está pasando ahí. Eso es imposible. No hay manera de que en una cárcel pase droga, comida, mujeres, discotecas, dinero, arma de fuego, arma blanca. Que haya negocios lucrativos. Yo he visto noticias que yo diría, por eso me dan ese negocio. Hasta yo dejo que me metas preso, porque me hubo ese rico en poco tiempo. Y además está la declaración, la revelación que hizo Santana. Roberto. Roberto Santana, de que ahí se mueven todos los meses 7 y 8 millones de pesos semanales y como 30 millones de pesos al mes. Entonces, ahí hay una red que definitivamente hay una vinculación directa. Hay una sociedad que tiene que ver con los policías. Yo no puedo decir los nombres y hasta qué nivel llega, porque la verdad es que no tengo la información y no puedo acusar a nadie. Ahora, el sentido común, no hay que ser un investigador para uno saber que miembros de la Policía Nacional actúan en componenda y les va muy bien con los delincuentes que están ahí. Les va bien. Yo ni siquiera los conozco. Ahora, sin yo conocerlos, yo pongo en mi cabeza de que todos esos policías, o por lo menos los jefes que viven ahí, viven muy bien. Ganan mucho dinero. Bueno. Y tienen mucho dinero con un salario más bajito que el mío y yo estoy cogiendo a lucha. Así que yo saludo a Guido Gómez Mazara, pero espero que él cuente con el apoyo, reitero, del jefe de la policía, del Farid de Raful y del presidente de la República. Mire, yo digo que el trabajo que hay que hacer en la casa, en esa dirección, no es tan difícil. Primero, por lo que le expliqué, que toda autoridad carcelaria sabe cuántos son los presos, sabe dónde están y saben qué tienen en la cosa. Entonces, si es prohibido, va a quitárselo. Sí, pero mire que... Y si usted no se lo quiere quitar, póngale un bloqueo de señal. Pero no es que no se lo quiera quitar, es que tiene que quitárselo, que no tienen derecho a tener nada de eso, don Freddy. Es que él... Es que no se lo quiero quitar, pero ¿cómo que no se lo quiero quitar? Es que no tienen derecho a tener nada de eso. Mire, mire por qué yo tengo mis bemoles con eso. Usted recordará que hace un año y medio, dos años, y luego, posteriormente, se hizo, hace como un año, dos requisas a lo interno de la cárcel de la Victoria. Sí, sí. Se encontró de todo cuando apareció... Hasta un juego en parábolas. De todo había ahí. El sistema de tecnología, el internet, el sofisticado, una cosa... Bueno, que el internet de la zona es gracias a ese sistema que estaba instalado ahí en la Victoria. Pero, ¿qué pasa? Que fueron, desmantelaron, quitaron todo, a los cinco meses volvieron y todo estaba ahí. Sí, otra vez. Con mejor instalación. Y yo apuesto que si van ahora, está todo instalado. Así es. Entonces, ¿quién permite eso? Bueno, la autoridad. ¿Quién va a ser? La autoridad. Mire, de todas maneras, vamos a desearle suerte a Guido. Ojalá que pueda hacer ese trabajo porque se necesita. Creo que él tiene voluntad. Sí. Porque se está atreviendo y lo está declarando ante la prensa. Mire, mundo amable televidente, en Estados Unidos las elecciones son el 5 de noviembre. Es decir, que estamos con un mes y un poquito. Falta para celebrar. La contienda electoral que se está dando entre el candidato del partido republicano, Donald Trump, el expresidente, y la candidata del partido demócrata, Kamala Harris, ambos han tenido ya un debate público en el que salió gananciosa la señora vicepresidenta Kamala Harris. Y Trump tuvo una mala experiencia que le bajó de la preferencia electoral. No quiere ir de nuevo a otro debate. No quiere. Y entonces, justamente, a eso iba. Kamala Harris dice, bueno, vamos a hacer el segundo debate antes de las elecciones. Vamos a proponerlo para el 10 de octubre. Y él dice que no, que ya comenzaron las votaciones por adelantado que se hacen allá. Y que no es prudente. Pero es que él sabe que no le fue bien. No, y que le va a ir peor. Y que le va a ir peor. Le va a ir peor. Bueno, sí. Yo le dije a usted que no fue que le ganó. Fue una pela. Fue que lo arrolló. Lo arrolló definitivamente. Porque nada más en el debate solo hay que ver la expresión de una persona estresada, impetuosa, agresiva, desorientada. Y otra que tiene la mirada, la sonrisa, la expresión. Y además el manejo de los temas de Estado. O sea, había una diferencia demasiado grande. Lo mismo que era con Biden. Lo que pasa es que Biden, luego que entró en su problema, digamos, senil, pues ya no pudo seguir siendo un político acabado. Porque hay que recordar que Biden fue senador y que durante el tiempo que fue senador era el encargado de temas exteriores. Sí. Que es una condición sin ecuanón para todo presidente norteamericano tener conocimiento de las relaciones internacionales, de la diplomacia, de la geopolítica. Así es. Porque es el imperio del mundo y tiene evidentemente que tener un concepto claro de lo que está pasando a nivel mundial. Las encuestas dicen que en este momento Kamala está por encima de Trump con unos 5 o 6 puntos. En alguna 5, en otra 6. Bueno, incluso los estrategas demócratas deberían de aprovechar precisamente esa negativa de Donald Trump de ir al debate. Deberían de enfrentarlo mercadológicamente en el sentido de que tiene temor porque no le fue bien y porque sabe que en un próximo debate le iría mucho peor. Así es. Mire, Mundo, usted me mostró el contenido de un mensaje que usted tiene en las redes, pero yo no lo entendí. Bueno, yo se lo voy a poner en contexto. ¿Qué es lo que pasa, don Freddy? Sí. Recuérdete que Hochi, Hochi, déjeme buscarlo. Déjeme buscarlo rápidamente aquí para... Aquí está. Ojalá que los muchachos lo puedan poner. Hochi Gómez. A míralo ahí. Ok. Ese es un Twitter, un X que colgó Hochi Gómez. Sí. Usted sabe que Hochi Gómez es parte del lío que hay con el entrante. El lío no, el conflicto. El conflicto, ok. Entonces, él colgó esta agenta. Dice, lunes 23. Hoy. Inicio de la temporada ciclónica. Mira, ya comenzó mal porque la temporada ciclónica comenzó en junio. Bueno, porque una temporada ciclónica es una ironía. Ah, ya, ya, ya. Alrededor del terremoto o del ciclón que viene. Ya. El ciclón batatero que viene por la declaración que él va a dar con el casitrán. Martes 24. Día de reflexión ante las graves denuncias de Hochi Gómez. O sea, él está diciendo que va a decir algo terrible en torno a eso. Miércoles 25. Espacio para comentarios en medios independientes no influenciados por el Estado donde se puedan discutir cuestionamientos con libertad y en verdadera democracia. Jueves 26. Oiga lo que dice, lo que pronostica él. Renuncia de Milton Morrison en el Intran. Viernes 27. Jorge Luis Polanco visita la Procuraduría General de la República y renuncia al decreto, buscando limpiar su nombre tras las acusaciones de abuso de poder y la manipulación de los ideales de Luis Sabinader. Sábado 28. Jornada de aparente honorabilidad. Domingo 29. Preparación para los fuegos artificiales. Lunes 30. Luces, cámaras, acción. Una semana cargada de momentos claves que marcarán el rumbo del país. Dice Hochi Gómez. Ahora lo que hay que esperar, ¿cuáles son esas declaraciones que él va a dar? No, exactamente, porque dice 23 y la temporada ciclónica comienza el 30 de junio. No se corresponde una cosa con la otra porque el que lee eso sin saber quién lo está inscribiendo, se pierde. Bueno, eso es como en la temporada intransónica. Bueno, ya hay que esperar que él dé las declaraciones, si es que la va a dar, para uno entender la magnitud, digamos, de las amenazas o advertencias que él está haciendo ahí. Mire, el presidente va a dar las ruedas de prensa semanal. ¿Desde Nueva York? Desde Nueva York. Bueno, vamos a esperarla, a ver qué importante declaración le da por allá. Atención, Archibald, Jorgito, Homero, que le den participación a los corresponsales dominicanos en la ciudad de Nueva York, a los periodistas dominicanos en la ciudad de Nueva York, porque la experiencia de lo que se hizo en Montecriti no es buena, que no le dieron participación a los locales. ¿Es verdad? Sí. O sea, nada más pudieron preguntar. Lo que fueron de aquí. Nada más pudo preguntar la prensa internacional. No, no, los periodistas que fueron de aquí a Montecriti, eso fue lo que lo... No, no, evidentemente, ya le entiendo, o sea, a los periodistas regionales no les permitieron. Ah, no, eso no está bien. Tiene que permitírselo que pregunten. ¿Qué le parece si hacemos la pausa? Bueno, hagámosla. No, hagámosla.